La Fiscalía tiene identificadas a más personas que presuntamente recibieron sobornos por el caso Lavallato, entre ellos Carlos Morales, que fue el Ministro de Servicios y Obras Públicas de Gonzalo Sánchez de Lozada, además de Jorge Peredo, Gerente General del entonces Servicio Nacional de Caminos, y Mario Moreno, que fue Ministro de Obras Públicas en la gestión de Eduardo Rodríguez Belcé. En realidad todas las personas que son investigadas han sido ya informadas ante el juez para la ampliación de investigación en contra de otras personas. Sin embargo, se conoció que dos de los investigados ya no estarían en el país. Están siendo investigadas, están siendo investigadas, hemos investigado, entendemos que dos personas, no me pidan los nombres por favor, pero entendemos que dos personas no se hallan ya en Bolivia, una se hallan en Estados Unidos y la otra se hallan en Brasil. Se espera que en próximas horas se cita más involucrados en este caso, quienes aparentemente son de Santa Cruz y deberán viajar hasta La Paz. Para brindar sus declaraciones por estos hechos.